Ahora le toca a usted. ¡Ánimo! A ver cómo destruye el orizo por don Próculo. ¡Échela en dialéctica! Pues de esa no traje. Pero a ver qué otra cosa le he hecho. ¡Pueblo que me escucha! Aquí me tienen delante de ustedes, y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta a Sion, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte, y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué lo hizo. Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto, que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo, no represento a ningún partido. Y no represento a ningún partido, porque me represento yo solito, porque como dice el dicho, más vale solo, que mal acompañado. Agradezco estos aplausos tan desnutridos, a la par que merecidos que me incitan a seguir discursiando. Y ustedes se preguntarán, este joven de tan tierna edad, de aspecto tan distinguido, de faiciones regulares y agradables, será capaz de conducir la nave a buen puerto, será capaz de sortear todos los peligros, hasta encontrar el faro de felicidad, o nos deje positivamente seguros. Y este joven, este mismo, que entre paréntesis es el que les habla, les contestará, a pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo, y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia, y darle al pueblo, lo que el pueblo necesita. ¡Bravo! 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 Yo, al revés de otros, les voy a dar pan, pero mucho pan, no bolillo, como siempre les han dado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva el rector deputado! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Conciudadanos de este distrito, no habría en estos momentos momentáneos palabras con que descifrarles a ustedes la emoción que me embarga al unísomo al reunirnos aquí todos, uno por uno, y en esta forma, para decirles a ustedes que su lucha no fue infructuosa. Su lucha sembró, su lucha floreció. ¿Cómo? ¿Por qué lucharon ustedes con empuje, empujándome hasta donde me encuentro? Por eso, aunque mi lenguaje no sea florido, porque nunca lo he regado con la demagogia de falsas promesas... ¿Qué palabras, eh? Mi lenguaje es sincero, mi lenguaje es claro, y claro que tengo que responder a las esperanzas de este conglomerado, porque lo poco que sé, lo he aprendido entre pelada y pelada. ¡Gracias! Tendré que llevarla y estén seguros que la voz de ustedes se oirá en el congreso. Pero el chiste no es que se oiga, sino que les hagan caso, porque si no, seguimos en las mismas. Yo les prometo a ustedes que mañana que pise el congreso y la cámara de diputados será con la frente muy levantada para decir aquí estoy y decirle a mis colegas y ustedes por qué están aquí, porque quién sabe cómo salieron, pero yo sí sé por qué estoy aquí. ¡Gracias! Por eso nosotros, en este distrito principalmente, debemos de dar el ejemplo, ¿cómo? Haciendo que nuestros hijos crezcan fuertes y sanos, que serán los futuros ciudadanos de la patria y que los reclamará a su debido tiempo, he dicho. ¡Gracias!